Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. El libro no es un objeto inanimado, no es sólo un bien material, por el contrario. Es la esencia del conocimiento y la experiencia, esperando de manera silenciosa que alguien quiera extraerla y utilizarla para su beneficio. A 88 años de la creación de una de las casas editoriales más prestigiosas de México, el Fondo de Cultura Económica ha sido y será un baluarte para los mexicanos, promotor del conocimiento que ha dado la oportunidad de conocer el mundo a través de las páginas de los libros que publica a miles de lectores, hambrientos del saber. En este país lleno de carencias y violencia, ¿quién más que un libro para poder acercar a todos ellos por su labor social y enfoque accesible? Cabe señalar que la cultura incluye todas las visiones ideológicas y no únicamente las que tienen hoy en el poder. Esto no sería posible sin la visión de su fundador y sus entrañables amigos, que permitieron ampliar el prestigio de la casa editorial y con ellos integraron temas literarios y se destacaron varias disciplinas intelectuales. Fue procursora del libro de bolsillo e integró las colecciones de brevarios y la colección popular para la difusión de la creación de la crítica literaria. En su trayectoria ha sido aliado al compartir una visión por ampliar el conocimiento a lo que llevó a instalar sucursales en Argentina, Chile, España, Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, Brasil y próximamente en Cuba y Bolivia. Su importancia para México y el mundo lo ha llevado a ser merecedor del Premio Príncipe de Asturias y por su parte otorga el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, organizado por la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La promoción de la cultura a través de la lectura por parte del Estado es fundamental, pero fomentarla requiere de compromiso y creación social, mismas que generará una cultura de la lectura y permite a las personas desarrollar su capacidad de aprender, de razonar y por lo tanto de hacer los mejores seres humanos. La lectura no debe y no puede ser una obligación, debe ser una actividad placerada. se entera, se debe de disfrutar, por lo que hacer accesible un libro a la curiosidad de las personas, por el precio de este, es el primer paso para convertirlo en un lector ácido. El Fondo de Cultura Económica es precisamente eso, el medio por el cual la cultura se acerca a las personas, es decir, es el ente que siembra en las personas el gusto por la lectura. Su fundación obedeció a un periodo histórico en nuestro país en el que impulsara la cultura por medio del fomento a la lectura con respecto absoluto a la libertad de expresión, era una prioridad de Estado, algo que desgraciadamente se ha omitido en los últimos años. La bancada naranja se suma a la celebración de la creación del Fondo de Cultura Económica como un verdadero promotor de la lectura y de nuestro país. En este sentido, la ciudad de Guadalajara comparte esta visión, ya que orgullosamente es nombrada capital mundial del libro. Distinció que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura le otorgó para el año 2022, por lo cual su gobierno se ha comprometido a que la literatura y los libros sean un vínculo para promover la cultura de la paz en espacios públicos, en barrios y en escuelas. Le pido a la oradora que concluya, por favor. Concluí, presidente. Muchas gracias por su atención.